Bueno, como veis, hemos usado, estamos usando esta tierra, que es una mezcla de tierra de mierda de vaca, pero ya de meses, inclusive de un año, que fuimos a por ella, en una ganadería, y lo hemos mezclado con tierra negra de aquí, ¿no? Entonces estamos rellenando este tapac, y con esto pues es lo que vamos a usar para trasplantar el laquel. Bueno, como veis aquí en esta mesa, he preparado unos cuantos hijitos de kel. Esta es kel dinosaurio, y esta es rizada. ¿Por qué lo hago? Bueno, lo hemos estado haciendo y gracias a eso hemos conseguido sacar semillas de kel, que veis todas esas que estáis ahí, ¿no? Que esa vamos a hacer ya, vamos a trasplantar. Esta es una semilla que logramos sacarla después de varios años de tenerla, aquel dinosaurio, con nosotros. Sabéis, si lo veis, que es como un troco de Brasil, ¿no? Y al final, pues, una de ellas nos dio unas cuantas semillas, y empezamos a germinarlas y a sacar este tipo de planta. Esta es un... la hoja, pues, ni es rizada, ni es dinosaurio, es una mezcla, más parecida a la col también, y muy rica, ¿no? Muy sabrosa, y muy grande, enorme. Entonces, pues, veis aquí toda esta... este semillero de kel para trasplantarla arriba en el huerto, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Que yo tenía unas semillas de kel dinosaurio y rizada, y cuando la hemos puesto no sale ninguna, o sea, son muy malas. Y lo que he hecho ha sido que de aquel dinosaurio que tenía hace tiempo, de la que he podido ir rescatando, o de la que esta semilla, de este sobra han salido una o dos, pues, he podido sacar hijos, hijitos, ¿no? Y vamos a trasplantarlo en estos... en estos cantelitos, en estos trozos de tetapack, y vamos a probar que salgan. Ya lo hemos hecho y han salido algunas. Han tardado, sobre todo, la rizada, muy complicada. La rizada, la verdad, que nos está saliendo muy complicada, pero bueno, paciencia, en esto todo es paciencia. Y al dinosaurio, pues, algunas están saliendo bien y tal, pero bueno. ¿Qué vamos a usar? Primero, que la luna está bien para trasplantar, sobre todo, cosa de raíz. ¿Qué vamos a usar para generar un enraizador bueno? Pues, miel. Y agua de lentejas, que la hemos dejado por varias horas ahí, hemos sacado esta agua de lentejas, que lo vamos a mezclar con el doble de agua, y la vamos a regar. El realizador de la miel es bueno, ¿eh? Funciona también muy bien, así como el agua de lentejas, que también es muy bueno, excelente. Bueno, vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, como veis, ya están todas trasplantadas, y lo que vamos a hacer, ya están todas con la miel, como habéis visto. Y ahora, pues, vamos a mezclar el agua de las lentejas con el doble de agua. Bueno, pues, esto es todo. Ya, como veis, lo vamos a dejar ahí, tranquilamente. Pero nada, vamos a darle seguimiento, vamos a ver qué tal sale. Pero, como digo, mira, por cierto, aquí hay un grillo, hay alguien que se lo está comiendo. Veis, como se lo están comiendo las hojas. Entonces, voy a ir a poner una trampa de pega, que es de pegamento, lo voy a poner por aquí, y voy a ver qué, de qué se trata. Vamos a ver qué tal? ¡Suscríbete al canal!